Tenemos un concierto después de un receso de julio, el 5 de agosto, ensamble de clarinetes, o sea, un cuarteto de clarinetes. Es una agrupación muy joven que está difundiendo la música para clarinete. Es un conjunto instrumental muy interesante por la amplitud de sonidos y de color de sonidos. O sea que, bueno, va a ser interesante. Está integrado por Nicolás Panateri, Ramiro Dantas, Natalia Isla y Constanza Malatesta. Son todos músicos de Córdoba. ¿Qué repertorio van a abordar? El repertorio interesante. Primero van a hacer obra, arreglos sobre la flauta mágica de Mozart y sobre Carmen de Bicet. Y después ya van a abordar músicos del siglo XX, donde está Piazzolla, que es el más conocido, después Dubois y Tomasi, que son dos franceses, Gruntman, un norteamericano, y un austríaco, Ul. Son todos del siglo XX, o sea que la mayoría, salvo Piazzolla, no los conocemos, o sea que es para gente curiosa. ¿Cómo logran tener siempre algún músico, algún grupo diferente cada mes? Está bueno. Lo que pasa es que siempre uno está en contacto con los músicos y uno va preguntando y tratando de adelantarse. Entonces a veces hay músicos que te proponen, mirá, hay un músico, por ejemplo, para fin de octubre, chino, interesante, con un instrumento chino. Eso me lo ofreció uno que vino a tocar acá, que fue Manfredo Kramer. Y así, te van como dando el hilo y uno va organizando. Claro, como una cadena. Yo sabía, por ejemplo, que estaba el octeto de Chelo y me parecía muy difícil traerlo, que lo trajimos al comienzo de año. Pero como el año pasado nos fue bien, nos quedó un saldo, entonces lo trajimos. O sea, nos vamos manejando. ¿Horario y lugar? Horario 20.30, como siempre, puntuales, en el salón parroquial, con un bono de contribución de 150 pesos. ¿Horario 20.30, como siempre, puntuales, en el salón parroquial,